Volver Con la frente marchita La nieve del tiempo La tierra de visión Sentir Que solo soplo la vida Que veinti años nada Que febril la mirada Y arranca en la sombra Te busca y te nombra Vivir Con el alma cerrada A un dulce recuerdo Que hoy lloro otra vez Tengo miedo del encuentro Con el pasado que vuelve A encontrarse con mi vida Tengo miedo de las noches Espobladas de recuerdos Juntas en el diseñar Pero el viajero que huye Tardio temprano Detiene su andar Y aunque no olvido Que todo destruye Hayan matado Mi vieja ilusión Guardo escondida Una esperanza humilde Que toda la fortuna De mi corazón Volver Con la frente marchita La nieve del tiempo La tierra de visión Sentir Sentir Que el sol soplo la vida Que veinti años nada Que febril la mirada Y arranca en la sombra Te busca y te nombra Vivir Con el alma cerrada A un dulce recuerdo Que hoy llora Otra vez ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!